Esta noticia les va a volar la cabeza. Ha salido un emulador de Gamecube y Nintendo Wii para las consolas San Bernic con el chip H700, como la RG35XXSP o la RG40XXH, que son consolas que no superan los 70 dólares. Funcionando en el sistema operativo MU-OS, el emulador está en una fase muy temprana. Así que hoy les traigo algunas pruebas que he hecho en varios juegos, y además les voy a indicar dónde pueden conseguir este emulador. Sin más que decir, empecemos. Bien, como mencioné en la intro, el emulador corre sobre el sistema operativo MU-OS, un sistema alternativo que es muy personalizable y está muy bien optimizado con muchas características propias que benefician sobre el original. Próximamente voy a sacar un video de este sistema, así que estén atentos. En cuanto al emulador Dolphin, hace poco un usuario del Discord de MU-OS llamado Snow publicó una versión muy temprana donde podemos correr algunos juegos tanto de Gamecube como de Nintendo Wii. Por ahora no les voy a enseñar cómo instalar el emulador ya que está muy verde, pero les dejo el Discord de MU-OS donde pueden encontrar la guía de cómo instalarlo. Una vez que tenemos el emulador instalado, simplemente hay que irnos a Apps y encontraremos el emulador Dolphin. Lo ejecutamos y va a empezar a correr el único juego que tenemos en la carpeta. No tiene selector de juegos, solo se puede configurar un solo juego por ejecución. Vamos a empezar con las pruebas. El primer juego es Super Smash Bros. 1000. El juego va a funcionar entre unos 15 y 20 FPS con dos jugadores. Este juego tiene salto de frames, así que no se hará lento. La resolución está reducida para que funcionen mejor los juegos. El siguiente juego es Animal Crossing. Este irá entre unos 25 y 30 FPS, pero como el juego tiene que ir a 50 FPS ya que es la versión PAL, irá bastante lento. A diferencia de Smash, este juego no tiene salto de frames. El siguiente juego es Mario Kart Double Dash y también funciona muy lento. A unos 20 FPS, siendo que este juego debería ir a 50 porque es la versión PAL. Luego tenemos Pikmin, que es el único juego de los que probé que funciona al 100%. Estamos jugando la versión europea y va a 25 FPS como debe ser. Y por último Mario Sunshine irá a unos 15 FPS y ya pueden ver cómo funciona. Como conclusión final, realmente es sorprendente que estas consolas ejecuten este emulador. Estoy muy ansioso por ver cómo avanza este desarrollo. En cuanto tenga más noticias, iré sacando videos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo pasar por el canal. Tengo muy buen contenido sobre consolas chinas, mini PCs, accesorios gaming y muchos tutoriales de configuración. Si pueden suscribirse y dejar un me gusta, me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por ver el video. Me voy despidiendo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!